Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Nosotros nos levantamos más o menos 5, 5 y media de la mañana, hacemos el desayuno, despertamos a Matías. Matías, Matías, Matías. Tengo que sacar tiempo en la noche para trabajar o para estudiar. Luli, ¿los gorros de natación? ¿Estás muy de acá? Sí. Y la sudadera azul con gris, ¿cierto? Sí. Luli, ¿los gorros para piscina tú los empacaste ya? Sí. Ser mamá, pues es una responsabilidad grande, es una responsabilidad, es algo de mucho esfuerzo, porque obviamente es dedicarte de lleno a ese ser que necesita de ti para poder crecer, para poder ser alguien. Confirmé la cita con la forma de teóloga, ¿sí? Me la iba a cambiar, es que decirme que la pusiéramos más temprano y yo le dije que no podíamos. Yo fui criada desde la heteronormatividad, entonces yo pensaba que tenía que hacer las cosas como a mí me las habían enseñado, entonces yo imaginaba que me volvía profesional, me casaba, tenía hijos, con un hombre. Pero yo conocí a Luisa y lo que yo sentí por ella fue tan impresionante que yo no me lo aguanté, o sea, era un amor tan fuerte que yo decía, uy no, ¿qué es esto? Y no fui capaz de contenerlo. Yo sentía miedo de perder ese sueño tan grande que yo tenía de ser mamá, entonces sentí mucho susto y en un momento inicial yo como que decía, esto que estoy sintiendo es demasiado fuerte, demasiado grande, nunca lo había sentido, pero estoy renunciando a lo que siempre he querido también, que es ser mamá. Inicialmente, digamos, ya después de llevar un tiempo como pareja, queríamos pues como que llegara otro integrante a la familia, en ese caso pensamos en adoptar. En ese momento el tema de la adopción era un poco complejo, si bien había, digamos, parejas que solicitaban y todo, era muy difícil que les dieran, pues ese, el niño, ¿cierto? Que le dieran la adopción finalmente, entonces nos encontramos con un familiar de Manuela que nos dijo como que, hey, venga, existe la inseminación artificial. Cuando hicimos el proceso de inseminación fue muy bonito porque el médico me dijo, eh, Luisa, vení, embarazados a Manuela, o sea, es lo que les digo, que ese carisma de él fue muy lindo y nosotros veíamos en la pantalla los espermas y todo y nos decía, eso va a un estadio lleno para allá, imposible que alguno no llegue, pues fue muy lindo y él me ayudó y pues, digamos, yo embaracé a Manuela, realmente. No, explícame, ¿por qué son los que son pequeños? Eso voy. Yo cabe. ¿Cabe vosotros? Sí. ¿Quién está aquí? ¿Y me da su beso? ¿Quién está aquí? ¿Y mi besito qué? No. Vamos. Recuerdo unos momentos muy especiales cuando a Manuela le daban como unos cólicos, pues como unos dolores y yo le ponía las manos en el vientre y a ella se le quitaba el dolor. Pues era muy bonito sentir que yo le hablaba a Matías y él se movía, o sea, que él se tranquilizaba cuando yo estaba ahí tocándolo. Eso es muy, muy, muy bonito. Ya, te lo sigo. Cuando Matías nació, lo primero que vio Matías fue a la doctora y a Luisa y me lo pasaron a mí, me lo pusieron en el pecho. Pues sí, yo dije, Matías nació y se lo entregaron a Luli, yo los miré a los dos. Yo dije, aquí inicia una nueva historia, ya es una historia de nosotros tres. Ya todo esto, ya ahora somos, no solamente Moli, Luli o Luisa y Manuela, sino Moli, Luli, Mati y Moli. Pues ya esto es de nosotros tres. ¿Qué es? Ayer a Jóñez y 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 a Jóñez. Sí. Báilas, bailas, 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 bailas. Anteriormente, cuando éramos solamente ella y yo, era como esa dedicación de la una hacia la otra. Solamente, ¿cierto? Ya cuando llega Matías, ya hay una responsabilidad más grande de ambas. Ya, digamos, mucho de ese tiempo que dedicábamos a nosotras dos, hay que dedicarlo a Matías. Pero el cambio, pues, es muy grande, es muy lindo formar esa familia. Pero, por supuesto que sí, no se puede descuidar, obviamente, el lado, pues, de pareja. Pero, por supuesto que cambia porque ya llegó una tercera persona a la que hay que dedicarle también tiempo. Entonces, en el momento en que Matías nació, fuimos al registro, pues, para hacer el registro en la notaría. Y fue muy especial porque el notario, buscando el reconocimiento de las dos mamás, no hay formatos. Lo que hizo fue que borraron, tacharon, donde decía padre y con máquina de escribir pusieron madre 2 y donde decía madre pusieron un 1. Entonces, hasta donde sabemos, Matías es el primer registro. Pues, Matías tiene el primer registro donde dice madre 1 y madre 2. Porque el notario, digamos que, hizo un esfuerzo adicional muy especial por reconocer a Matías con su familia como es. Entonces, para nosotras fue una victoria. Fue decir, si hay reconocimiento, nos están diciendo aquí están, son familia. Y no solo eso, es que es muy importante porque no solamente para que a Luisa le dieran el reconocimiento de que era la mamá de Matías, sino que es que a Matías le estaban reconociendo algo que es muy importante, es que es un derecho fundamental. Sí, realmente sí ha sido un poco complejo porque los derechos están. O sea, los derechos los tenemos, pero toca pelearlos para que se cumplan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo por fortuna tengo una esposa que es abogada, ¿cierto? Pero hay muchas personas que no tienen esa fortuna y en mi caso me tocó, por ejemplo, en el tema de la licencia de maternidad, poner un derecho de petición porque no me querían dar la licencia. Uno ve a las parejas heterosexuales que se abrazan, se toman de la mano. En cambio, en un principio sentíamos como miedo y a veces puede que sea algo que no entiendan muchos, pero como que con la mirada nos tocaba de alguna manera hablarnos. Y será que aquí sí nos podemos tomar de la mano o no. Y como que es algo que hay que pensarlo. Entonces, eso también es como una lucha, tomarse de la mano, caminar juntas, abrazarnos. Entonces, nos casamos, se hizo la diseminación de Mati, el embarazo, la licencia de maternidad de Luisa. Porque hay una ley, la ley María, donde se señala que quien tiene al hijo tiene la licencia larga y quien no la corta. Entonces, en este caso, dos mamás, Manuela tuvo la larga, Luisa tuvo la corta. Entonces, fue muy bonito porque entonces quedó ahí reconocido. A Luisa le dieron ese espacio, esa licencia, Matías tuvo a su mamá, Luisa pudo cuidarme también a mí. Entonces, garantizaron los derechos nuevamente de nosotros como familia. Nosotros, afortunadamente, tenemos amigos, familia, que uno siente que está como en esa burbujita donde realmente es como un escudo. Ese amor que brindan los amigos y la familia es como un escudo que le permite a uno como blindarse de, digamos, lo externo. De lo externo que genera pues como ese rechazo que realmente no nos afecta porque estamos rodeadas de mucho amor. Nosotras seguimos aprendiendo, Mati es un maestro de vida y de amor. Es increíble cómo un hijo puede transformarlo a uno tanto. Claro, uno sigue siendo la misma persona, pero también uno desaprende, es mejor, quiere darle lo mejor de uno a ese ser. Y ha sido bonito construir esto con Luli, ver a Mati crecer, ver a Mati ser feliz, amarnos. En el caso nuestro, Luli y yo siempre hemos como que tenido muy claro que lo que más queremos en la vida es que Mati sea feliz. Entonces buscábamos como un espacio que le permitiera desarrollarse de manera libre, tranquila, donde se pudiera expresar. Y bueno, nos importa también la parte académica, un buen nivel de inglés, pero sobre todo que Mati crezca en un espacio donde no tenga miedo a ser y esté tranquilo. Nosotras comenzamos a buscar, digamos, varios colegios a preguntar, sobre todo llegamos con esa pregunta contándoles que nosotros éramos una familia homoparental, que cómo recibía el colegio eso, que cómo, digamos, trabajaban en ese tema, que si eran incluyentes. A lo que, digamos, varios nos decían como que incluyentes, ¿qué es eso? O nos decían también, ah, espera, yo le pregunto a la coordinadora y les digo, pues, como que ni siquiera tenía ni idea, pues, del tema. Y en algunos lados nos decían que no sabían que era la diversidad, que familias homoparentales, por ejemplo, que qué era eso, o que cómo así que Matías tenía dos mamás, que si quería decir más bien que una era la mamá y que la otra era la pareja de la mamá o cosas así. Entonces nosotros decíamos, no, descartado, descartado, descartado. Para nosotras sí era crucial el tema de la familia, porque nosotros, digamos, que tratamos de educar a Matías desde la coherencia. Entonces, si somos una familia, necesitamos un lugar donde reconozcan a la familia, la respeten, la dignifiquen. Cuando llegamos acá, hablamos con la coordinadora de acá y cuando le hicimos la pregunta, la respuesta de ella fue muy bonita. Llegó y dijo, no, hay muchos tipos de familias. Acá hay familias que son mamá, papá, que son la abuela con la mamá, que es la tía con la mamá. Entonces, todas las familias son bienvenidas acá. O sea, el mensaje que ella nos dio fue un mensaje de amor, de respeto. Fue un mensaje muy bonito que nos generó inmediatamente confianza. Vamos, vamos todos. Yo voy a hacer entonces una cabelita porque voy a hacer a mi mamá. Yo la voy a hacer con un vestido. Ha sido una experiencia muy bonita el hecho de que ellas lleguen a la institución y de alguna u otra manera sea algo, o sea, un reto para que nos lleve a cambiar partes de nuestro currículo, para que empecemos a incorporar esas nuevas etapas, por así decirlo. Entonces, para ellas fue muy gratificante cuando recibieron su cuaderno y vieron que no decía papá y mamá, sino que eran mamás, firma abajo, mamá, mamá, o noticas para ellas. O sea, ellas se sentían felices y lo manifestaban de manera constante, que se sentían a gusto en la institución, que se sentían escuchadas, aceptadas. Porque para todos no es como un secreto que ha sido algo difícil ante la sociedad, ¿cierto? Entonces, ha sido como desde el currículum de nosotros a transformar como todo esto. Han comenzado como a mostrar los diferentes tipos de familia, incluso nosotros les hemos prestado cuentos, que les leen. Y pues ha sido muy bonito que desde ya estén como enseñando eso a los niños, porque en muchas ocasiones no lo hacen. Y los niños lo han recibido con total naturalidad, porque en los niños no hay prejuicios. Entonces, qué bueno sería que desde niños les enseñen la diversidad en los colegios. El concepto de familia en el aula se trabaja de manera constante. ¿Por qué? Porque tenemos diversidad de familias. Todos tenemos una familia diferente, que está conformada por un tío y un abuelo, que son los que cuidan del niño, o las dos mamás, o los dos papás. Entonces, todo eso lo trabajamos a través de la literatura, del arte, la expresión corporal. Que todos estos niños y niñas aprendan de alguna manera a conocer y a identificar la diversidad de familias que tenemos. Y que de esa misma manera, como se les enseña con respeto y con amor, podamos que más adelante tengamos chicos que de verdad amen y respeten a sus familias, las quieran, pero que de verdad entienda que la familia es el núcleo más importante y que debe estar llena de amor y respeto. Digamos que las familias diversas somos educadores de nuestro entorno, somos transformadores de nuestro entorno, porque Matías, de alguna manera, ha sido un niño que ha sido criado valorando la diferencia. Entiende que la diferencia es un valor, es un valor en la sociedad. Manuela y Lusa están súper enteradas de todos los procesos de Mati, las sugerencias que se realizan son acordes y siempre tienen una respuesta positiva. Son unas mamás demasiado preocupadas por su hijo, por los procesos que lleva, cómo pueden ayudar, cómo están pendientes en cada una de las actividades que hacemos, cómo participan, cómo pueden aportar a ese crecimiento, tanto de Mati como de los otros niños en general. Como sociedad creo que nos falta, pues digamos, bastante. Si bien la población LGBT se ha hecho visibilizar que definitivamente eso es lo que educa, la visibilización, creo que también falta mucho que desde las casas, desde los colegios les enseñen a los niños la diversidad, porque es que no solamente el tema es de rechazo porque es de la población LGBT, o sea, el rechazo es porque es gordo, porque es flaco, porque es blanco, porque es negro. O sea, lo que te entiendo es que él estaba solicitando hormonas. Él pide la cita y qué le dicen o no se la dan, se las cancelan. En caso tal de que tengamos una negativa por parte de la EPS o no nos den respuesta, entonces se puede interponer una acción de tutela y aquí se estarían vulnerando múltiples derechos. El derecho a la vida, porque es que vivir no es simplemente respirar y ya, sino que la vida debe ser garantizada en condiciones dignas. Listo, sí señora. No señora, usted puede atenderme. Muchas gracias. Cuando nació Matías, yo busqué apoyo en EAFIT con los profesores, con el profe Carlos Julio, Cristian, y nació la idea de crear un grupo de sexualidad diversa, grupo de estudio de sexualidad diversa de EAFIT, que trata de, al interior del grupo nos capacitamos, trabajamos todos los temas que tienen que ver con la sexualidad humana, y también educamos a la comunidad universitaria y algunas otras corporaciones, pero adicionalmente damos atención y apoyo jurídico. Entonces esto para mí ha sido muy significativo, porque nos ha permitido participar en la reivindicación de los derechos de muchas personas de la población LGBT. Sí, Mike, porque claro, eso hace que se te une el derecho a la vida digna, a la salud. Pero te dieron que no hay ya, ¿o qué? Manu, yo creo que ha aportado muchísimo, no solo a nuestra familia, a sus personas más cercanas, amigos y demás, sino también a la sociedad desde su profesión, porque ella ha trabajado todo este tiempo en pro de los derechos de la población LGTBI. y creo que es algo importante que se hace para la sociedad y que valoro yo muchísimo y que le agradezco a ella ese trabajo que está haciendo tan bonito. Ver que todos esos esfuerzos que ella ha hecho tras noches, eso es más que todo, tras noches, trabajando, estudiando demasiado, hace que me haga sentir muy orgullosa de ella. Saber que ya que está graduada, que la corte la busca para que ella dé opiniones, pues como en sentencias que hay, que la corte está revisando. Si bien la corte ha reconocido muchos derechos, ha reivindicado, nos ha reivindicado como población LGBT y digamos que ha estado ahí garantizando y protegiendo nuestros intereses, y aunque hoy nosotros podemos ser un ejemplo para otros países por todo el reconocimiento, por todo lo que ha hecho la corte constitucional por la población LGBT, aún nos falta. Nos falta hasta el día que las personas no tengan que luchar por sus derechos. El hecho de que Manu se haya aceptado y declarado homosexual, pues me ha permitido a mí ser más consciente y de pronto apoyarla más en todo lo que tiene que ver con el tema, acompañarla de pronto en las marchas, en las redes sociales, ser más activa. Entonces creo que sí ha transformado en ese sentido un poco mi forma de actuar. Nosotros venimos de una familia tradicional y Manu es la primera que llega a la familia con una familia diversa, con la construcción de su familia diversa. Es algo muy bonito porque nos enseña el respeto, amor, que todas las personas o todas las familias, a pesar de sus diferencias, son igual de valiosas, igual hay que respetarlas, y no porque tengan una decisión diferente, pues son personas extrañas, porque mucha gente dice, ¿cómo es eso tan raro, cierto? No, son personas absolutamente normales, por así decirlo, que aman a su hijo y que tienen una familia constituida con muchísimo respeto y con muchísimo amor. La relación que ellas tienen y como han conformado a su familia ha sido un proceso demasiado bonito en el cual yo me ha encantado estar presente y me encantaría seguir estando presente. Me parece que ha evolucionado y ha trascendido de una manera hermosa. Y como que el fruto de todo eso es Mati. Y creo que esa es como la manera en que las personas lo pueden ver desde el exterior. O sea, conociendo a Matías, saben cómo es, se pueden dar cuenta cómo es la relación de mis hermanos. Yo la acompaño a marchas, a todas las actividades que puedan haber, si hay que publicar lo que haya que publicar. Desde que Morena me contó pues como el proceso de ellas, desde que ella vino muy asustada, decirnos que sentía pues que era homosexual. Desde ahí el apoyo fue inmenso. Siempre ha sido muy grande. Pedimos cojas distintas y probamos. Todo es cierto. Bueno, yo no sé si uno New York o uno Alfa. ¿Cómo le dice? Ah, pues usted no sabe colorear. Sí, sabe colorear. Hemos tenido como la fortuna de poderlo ver crecer, de compartir. Los momentos más especiales, cuando dio sus primeros pasos, cuando dijo sus primeras palabras. Y obviamente momentos de mucho juego, de mucha alcahuetería, que siempre nos dicen a las abuelas, ay, son muy alcahuetas. Es verdad. Es verdad. Nosotras no queremos regañarlo, no queremos castigarlo. Lo que queremos es consentirlo y disfrutarlo. Explícame, ¿por qué son los que son pequeños? Mi besito, ¿qué? Yo lo llamo algo así como estrenar el corazón de otra manera, porque es un amor incondicional, es un amor demasiado lindo, en el que tú trasnochas, en el que, digamos, no hay rabias, no hay nada. O sea, es un amor demasiado lindo, demasiado limpio. El amor siempre es una manera de hacer las cosas, pues siempre va a encontrar la manera. Si el amor es la fuerza más poderosa de todas, entonces sí, éramos dos mujeres, que queríamos ser mamás, pero que por encima de, no sé, de las dificultades que vimos, pues por ese amor y por esa construcción que queríamos de familia y lo que soñábamos, lo logramos. ¡Suscríbete al canal! Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, UTIC. ¡Suscríbete al canal!